Hola, les habla Eduardo Soto. Yo soy abogado de ustedes en asuntos de inmigración y para mí es un gusto y honor estar acá con ustedes y hoy les vengo a hablar de un problema que lamentablemente está ocurriendo todos los días. ¿De qué estoy hablando? De los abusos que existen de parte de inmigración. Abusos que existen en las embajadas americanas, abusos que existen en la frontera, abusos que existen de parte de la misma UCIS, esto en cuanto a sus demoras en procesar sus casos y abusos de parte de la Corte de Inmigración y los jueces que presiden en ella. Hoy día no hay día que pasa que no hay abuso en estos o estas situaciones. ¿Qué se puede hacer con estos casos? Primero, yo quiero saber sobre su situación. Si usted se siente que ha sido abusado, abusado por parte de inmigración, de alguna manera yo necesito saber sobre eso y posiblemente hay un caso en cual yo los puedo ayudar. Yo he podido ayudar a personas que tienen órdenes de deportaciones desde hace 20 años en el pasado y los pude reabrir, quitar el orden de deportación y hacerlos residentes después. Yo he podido ayudar a personas a entrar a este país en cuestión de meses después de que han esperado años para entrar a este país. Hemos reabierto órdenes de deportaciones en las cortes que no tenían, según mis clientes, posibilidad de ser reabiertos. Personas que se encuentran en la frontera y que los mandan a diferentes lugares injustamente tienen derecho de insistir en su asilo político en los Estados Unidos. Si usted se siente que ha sido abusado o abusada, por favor, comuníquense con nosotros. El número de pantalla, el número mío de teléfono está en la pantalla, al igual que el número de nosotros de WhatsApp. Me despido de ustedes. Eduardo Soto, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!